Bueno, pues la conocí, de verdad me encantó desde el primer momento que la miré y me gustó todo su sonrisa, su pelo, su forma de ser, aunque no tuve mucho tiempo para conocerla en ese entonces, pero pues después ya por el Facebook le empecé a mandar unos mensajes y poquito a poquito, tardó un poco también para poder salir por primera vez, pero ya después empezamos a salir y nos empezamos a llevar muy bien y empezamos a hacer esa conexión. Me hace muy feliz poder estar a tu lado. Soy el hombre más feliz del mundo al poder tener matrimonio contigo y motivado e inspirado para seguir adelante contigo. Me gustó mucho. Gracias. Gracias. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz